Al sur de la Ciudad de México, una mezcla de especies desérticas y templadas, magueyes, nopales, árboles de encino, de tepozán, tejocotes, flores de dale y helechos, se abrieron paso entre las rocas que trajo consigo la erupción del volcán Chitle hace aproximadamente 1.600 años. Esta vegetación, que vio la luz en el ecosistema llamado matorral de Palo Loco, se encuentra junto con una gran variedad de ave, serpientes, anfibios e insectos en un área natural protegida. Para cumplir con el propósito de salvaguardar esta zona y enseñar a los ciudadanos a desarrollar una mejor relación con los ecosistemas, el Centro de Educación Ambiental EcoGuardas, ubicado en la carretera Picacho-Ajusco en la delegación Tlalpan, ofrece talleres, cursos de capacitación, pláticas, actividades de verano y recorridos por este majestuoso bosque. El Centro de Educación Ambiental EcoGuardas pertenece a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México y tiene como objetivo principal generar cambios de hábito positivos para el medio ambiente entre la población de la Ciudad de México. EcoGuardas cuenta con un sistema de captación de agua de lluvia, celdas solares fotovoltaicas y de convección, tiene un área de agroecología con diferentes invernaderos, tiene además instalaciones diversas, tanto salones de usos múltiples, aulas dirigidas a cultura apícola y a biodiversidad y a cultura del agua. También tenemos dormitorios, zona de campamentos y un bosque enorme. EcoGuardas mide 132 hectáreas de bosque de encino y matorral jerófilo, con diferentes senderos y miradores que toda la gente puede visitar, aprender y disfrutar. Luego de un pequeño trayecto por los senderos de 15 minutos aproximadamente, los visitantes llegan a un mirador, que si la contaminación lo permite, regala una inigualable vista de la Ciudad de México, donde convergen frondosos árboles y colosales edificios. Con información e imágenes de Berenice Leonurieta, Notimex.